Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, presidente de la República de Paraguay, Mario Abdó, presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle, vicepresidente de la República Federativa del Brasil, Hamilton Mourao, colegas cancilleres, embajadores y representantes de organismos internacionales, a todos y todas quienes nos acompañan en esta cumbre reciban un saludo de parte del presidente Luis Arce Catacora y el cariño del pueblo boliviano. Agradecemos la hospitalidad del gobierno y el pueblo uruguayo que acogen esta cumbre. Felicitamos los avances de la presidencia pro-tempore uruguaya a los estados partes y asociados por los resultados registrados durante este último semestre. Bolivia apuesta a la integración regional para impulsar su modelo económico, social, comunitario, productivo y el proceso que llevamos con la perspectiva de lograr la industrialización de nuestros recursos naturales. Bolivia cree firmemente en una integración que promueva el desarrollo económico y social que se traduzca en la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. Bolivia suscribió su adhesión al MERCOSUR el año 2012 con este espíritu. Seguros de que sólo a través de una mayor integración podremos hacer frente a los problemas globales que enfrentamos. La incorporación de Bolivia al MERCOSUR como miembro pleno responde al mandato constitucional de promover la integración latinoamericana basado en los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de asimetrías, que en los hechos se traduzcan en óptimas oportunidades para los productores de nuestra región, mejores condiciones para los migrantes, la diversificación en las exportaciones y una alternativa para la articulación del océano atlántico con el océano pacífico. Bolivia impulsa el proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, proyecto que ha sido declarado por los estados partes y asociados como una iniciativa de interés regional para el fortalecimiento de la integración física y el desarrollo socioeconómico de la región a través de una línea ferroviaria que viabilizará la logística del comercio exterior, generando un crecimiento económico en la región, reduciendo costos y tiempos de transporte. La declaración que hoy adoptamos reafirma este compromiso de los estados partes y asociados del MERCOSUR con este proyecto que beneficiará a toda la región. Estamos seguros que durante la presidencia pro-témpore de Argentina continuaremos abordando y coordinando el desarrollo de la infraestructura intermodal de transporte en Sudamérica, que permitan a Bolivia y Paraguay, países privados de su calidad marítima, reducir los sobrecostes de transporte, facilitando el flujo y movimiento de bienes y personas en la región. El MERCOSUR es una región con una enorme diversidad cultural, étnica, lingüística, natural, territorial y que posee un gran número de lenguas indígenas, por lo que es imprescindible trabajar para proteger las culturas y sistemas de conocimiento a los que pertenecen dichas lenguas. Destacamos el apoyo del MERCOSUR en el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para llamar la atención sobre el riesgo de pérdida de estas lenguas. En este marco, valoramos el compromiso de los Estados, partes y asociados para diseñar e implementar políticas públicas que avancen hacia la revitalización, preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas, protegiendo las culturas y sistemas de conocimiento a los que pertenecen dichas lenguas. El MERCOSUR se constituye en el área económica y plataforma industrial más dinámica, competitiva y desarrollada del hemisferio sur. Este espacio de integración se ha constituido una plataforma para profundizar vínculos con los Estados, partes y como un escenario relevante para fijar posiciones en temas de interés común, compartir buenas prácticas en temas que conciernen a la región y trabajar en asuntos de mutuo beneficio. A nivel internacional, las principales economías del mundo se encuentran atravesando una etapa de incertidumbre e inestabilidad que derivan en una contracción de su actividad económica, producto del impacto que ha conllevado la pandemia del COVID-19 y el encarecimiento de varios insumos y alimentos. El incremento de los precios repercute de forma más agresiva en los sectores más vulnerables de la población y en las áreas con mayor pobreza. Bolivia, a pesar del contexto internacional adverso por la implementación del modelo económico, social, comunitario, productivo, muestra un crecimiento económico importante y sostenido. Ha puesto énfasis en el área productiva y en el rol dinamizador de la demanda interna, propiciando la estabilidad económica. De enero a octubre de 2022, Bolivia ha alcanzado un récord histórico en sus exportaciones, alcanzando los 11 mil 632 millones de dólares, un crecimiento del 29 por ciento en relación al año pasado. Quiero destacar que el 28 por ciento de esas exportaciones son a países del Mercosur. Por el lado de las importaciones, alcanzamos un récord también, 10 mil 807 millones de dólares, de los cuales el 30 por ciento provienen de los países del Mercosur y corresponden a bienes industriales. Las exportaciones bolivianas al Mercosur corresponden básicamente a gas natural y algunos otros productos como el banano. Es por eso que destacamos el necesario poder trabajar estrategias que nos permitan potenciar las cadenas industriales entre los estados partes y asociados, para que el Mercosur sea la plataforma para otorgar valor agregado a los productos primarios. Bolivia, desde su posición geográfica en el corazón de Sudamérica, considera que tiene mucho que aportar en este proceso de integración, en ámbitos como la energía, la industrialización de los hidrocarburos, la producción de fertilizantes, entre otras varias iniciativas complementarias con el Mercosur. Saludamos una vez más los esfuerzos de la República Oriental del Uruguay en el ejercicio de la presidencia pro-témpore y auguramos el mejor de los éxitos a la República de Argentina que a partir de hoy asume la presidencia del Mercosur. Muchas gracias.